La reunión fue muy buena porque se aclaró que cuatro gremios nacionales apoyan, que son SADOP, UDA, AMET y el gremio ADICO, que nuclea a los directores de Educación Técnica, apoyan la aplicación de la ley federal y han pedido la conformación de una mesa de trabajo con el Comité Ejecutivo del Consejo Federal y los gremios para monitorear la aplicación de esta ley y esto lo vamos a poner a consideración del Consejo y creo que va a ser absolutamente posible y esto va a permitir mejorar los errores que se pueden estar cometiendo hasta el presente y nos va a permitir trabajar juntos a futuro. Todos acordamos en las inmensas dificultades que existen en todo el territorio nacional. La CETERA planteó el condicionamiento a cualquier forma de diálogo sobre la implementación de cualquier reforma educativa a la consecución de fondos para financiar el sistema educativo y pidió ser mañana recibida por el Consejo Federal para hablar con los ministros de Educación de todo el país que reconocieron públicamente en esta reunión que necesitan fondos. En Neuquén se resolvió anoche a altas horas de la madrugada de hoy aceptar por escaso margen la propuesta del gobierno provincial para comenzar el diálogo y suspender la medida de fuerza pero ha quedado condicionada la efectividad de la suspensión de la medida de fuerza al retiro de las tropas de gendarmería del territorio de la provincia del Neuquén. Gracias por ver el video.